Puedes repetir las anteriores, pero una vez que te pido el juego ya no puedes repetir, ¿vale? Si te choco dos, un país. Pero ¿cuál es el objetivo? Perfecto. Venga. Cuidado. Pero no es porque se ha dejado con la capacidad. ¿Cuál es la solución? ¿Y lo se está siguiendo? ¿Y lo se está siguiendo? No, ya no. Mi mano se abatiza, su mano se abatiza. Lo que está demostrado es ese número de dos, porque no se suyo mi nivel, que es quedado. No estamos preparados para, de manera consciente, estar con tres cosas. Entonces yo me quedé enfado con mi jugador, cuando pierdo un pase, porque no ha visto la puerta atrás de... Perdón, si yo creo que tengo la feo es de perder el balón. Cuando yo no pienso en el balón, puedo pensar en lo otro, en lo otro, en lo otro. Yo se ha puesto un juego súper chorro, sin estrés, estando tranquilo. ¿Te explico? Pues cuando lo tengo interiorizado y lo hago de manera inconsciente, todo en mi asa. ¿Vale? Y a veces no lo recuerdo, pero ya lo tiene interiorizado, la verdad. Si estuviésemos jugando mucho rato a eso, les disfrutaría mucho más tarde. Porque ya no estaría mirando mis manos, ya en la guía de la venta intitulada, si a veces estaría pensando en ciudad y país. No en siguiente lugar. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Se ha respondido? ¿Ya he contestado? ¿Más o menos uno mismo? ¿Sí? ¿Alguna cosita más? Tienes que ir ya. Y no es sin problema que seguiremos a la hora. ¿Alguna pregunta más? 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 Pues lo dejo muchísimas gracias por vuestro equipo. Espero que os haya servido. ¡Gracias! ¡Gracias!